Boliviano que ha sufrido en 2019, a quienes o personas que han promovido de manera física, también intelectual, en 2019, de acá desde la ciudad de Potosí, sí o sí tiene que investigarse hasta el fondo, que encaiga lo que caiga. Y a nivel nacional se ha promovido desde acá, primero ha habido organización a nivel de los cívicos departamentos de Potosí, de la ciudad de Potosí, con Santa Cruz. Producto de eso se ha gestado el golpe de Estado, el rompimiento de la constitución política del Estado. Nosotros reprochamos hasta hoy en día, no hay nada de persecución política. Acá se está yendo a la justicia. La justicia es lo que se está encargando de investigar, desde cuándo se ha producido, quién ha producido como autor intelectual, como autor físico, y nosotros siempre vamos a respaldar acá en la ciudad de Potosí, lo que han quemado la brigada parlamentaria de Potosí, las oficinas del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, la Federación de Campesinos, el SEDE sindical, también de otras personas, de los familiares que estaban esa vez a autoridad departamental, a autoridad nacional o a autoridad de las organizaciones sociales, han sido quemados sus casas, perseguidos. Pues todo el pueblo burliano, todo el pueblo potosino sabe Marco Pumari y tiene que entrar a la investigación que encaiga. La justicia dirá, él es culpable o no es culpable. La Asamblea Legislativa Departamental está en plena investigación y ha metido la carpeta pertinente a la Fiscalía Departamental y la Fiscalía, mediante su autoridad departamental, se encargará de investigar. Bueno, lo que me decía es, arriba de 10, ¿no? Eso es informe, pero informe detallado no lo tengo todavía. Eso nosotros con el proceso, con el proseguir al tiempo, vamos a sacar de manera detallada.